El mundo paranormal y lo desconocido siempre ha sido algo que resulta muy seductor para la mayoría de personas y desde hace algún tiempo han salido a la luz en internet algunos juegos que por mucho tiempo permanecieron en las sombras y pocos conocían de su existencia, sin embargo el hecho de que ahora la gente conozca estos juegos que estoy a punto de mencionar no quiere decir que sean muchos los que se atrevan a realizarlo, ya que cruzar el umbral de lo desconocido no es algo que muchos estén dispuestos a hacer en este video te mostraré algunos juegos que circulan en internet y te explicaré como funcionan pero de antemano te digo que las personas que los han jugado han sido afectadas física y psicológicamente al grado de que su vida no sea la misma luego de haber jugado estos juegos prohibidos Así que te recomiendo que veas este video con sumo cuidado y que lo que veas a continuación lo tomes como un medio de información sobre estos temas y nunca lleves a la práctica ninguno de estos juegos para realizar este juego debes estar en una casa abandonada no se puede hacer en tu propia casa ni en tu habitación tiene que ser en un lugar apartado y que no haya nada que te vincule a ese lugar el juego se tiene que realizar a oscuras entre las 12 media noche y la 1 de la madrugada debes tener contigo una hoja de papel y un lápiz o lapicero cualquier cosa que sirva para escribir además debes tener una caja de fósforos pero solo debes tener 3 de ellos dentro de la caja debes entrar a una de las habitaciones de la casa abandonada y cubrir las ventanas y cualquier rayo de luz por más mínimo que sea ya que el juego se debe realizar en oscuridad total ahora si ya tienes todo listo para empezar a jugar pero antes de continuar debes saber que la única regla que por nada debes romper es la de no mirar atrás para empezar el juego tienes que saber cuántas habitaciones tiene la casa y debes restarle uno y debes romper la hoja de papel de forma que te queden la cantidad de pedazos de papel que corresponden al número de habitaciones menos una por ejemplo si estás en una casa con 6 habitaciones a esas 6 le restas una habitación porque en esa habitación estás tú el resultado sería 5 entonces deberás romper el papel en 5 trozos en cada trozo de papel debes escribir los invito a mi reunión y luego poner la hora de inicio y la hora del término de dicha reunión por ejemplo los invito a mi reunión de 1 am a 1 y 10 am lo recomendable es hacer la reunión de 10 minutos o menos nunca más de 10 minutos porque muy pocas personas resisten tanto ahora debes encender la luz y dejar un trozo de papel con el mensaje que escribiste en cada una de las habitaciones vuelves a la habitación donde iniciaste el juego apagas la luz y miras fijamente hacia una pared de dicha habitación ahora debes estar atento al reloj y esperar a que sea la hora que indicaste cuando llegue la hora saca la caja de fósforos y enciende los 3 fósforos de uno en uno eso si solo puedes hacer un intento con cada fósforo lo que quiere decir que si intentas encender el fósforo y este no lo hace no sigas solo cambia de fósforo y así hasta intentar con los 3 si no logras encender ningún fósforo significa que nadie asistió a tu reunión pero si uno de los 3 fósforos enciende quiere decir que el juego inició y que alguien te ha visitado debes dejar que el fósforo se consuma casi hasta el final casi hasta que te empieza a quemar los dedos y cuando el fósforo se apague tienes que ver directo hacia la pared y no apartar la mirada por nada del mundo ya que habrá uno o varios visitantes en esa habitación que asistieron a la reunión y escucharás ruidos, quejidos y hasta voces sentirás mucho miedo pero no debes apartar la vista de la pared tampoco debes preocuparte por mirar el reloj ya que si resistes hasta la hora que indicaste en el papel escucharás junto a ti una voz que te dirá gracias y entonces el juego habrá terminado pero si no resistes y volteas a ver hacia atrás y miras el rostro de tus invitados perderás y no solo eso a partir de este momento estos seres que invitaste a jugar te seguirán de por vida y estarán mirándote desde los rincones oscuros y tú los verás no te harán nada pero tu estabilidad mental no será la misma desde entonces y probablemente termines en un manicomio o quitándote la vida número 2 el libro rojo este juego es una variante de la ouija pero es solo para un jugador y para jugarlo solo debes tener un libro rojo de pasta dura debes poner tu mano sobre el libro cerrar los ojos y decir en voz alta libro rojo libro rojo seguido de una pregunta por ejemplo libro rojo libro rojo ¿hay alguien aquí? luego de decir esto aún manteniendo tus ojos cerrados abres el libro en cualquier página y con tu dedo índice señalas alguna parte del libro y probablemente lo que leas te erizará la piel si luego de tres intentos las respuestas no son congruentes quiere decir que no invocaste ningún espíritu pero si te responden repetidamente y tu curiosidad ya fue satisfecha solo debes decir libro rojo libro rojo muchas gracias por venir a platicar y el juego habrá terminado si no terminas el juego de esta manera el ser que invocaste quedará en tu casa y empezarán a suceder cosas extrañas número 3 el juego de verónica muchas personas afirman que los espejos sirven como portales hacia otras dimensiones o que funcionan como puente entre lo desconocido y nuestro mundo quizá por eso existan muchas variables de este juego este juego tiene un antecedente y se trata de una chica llamada verónica que siempre le atrajo mucho el ocultismo y en ocasiones invocaba entes para charlar con ellos y hasta para pedirle favores se dice que en una ocasión verónica logró invocar un ente por medio del espejo pero el ser que invocó era incapaz de atravesar dicho espejo cosa que a verónica le causó mucha gracia y se burló durante horas de dicho ser hasta que llegó la noche y verónica se quedó dormida durante la quietud de la noche mientras la chica dormía una mano salió del espejo y la arrastró lentamente hacia dicho espejo desde entonces se dice que la chica vaga de espejo en espejo y puede aparecer en el momento que la invoquen para jugar este juego simplemente debes pararte frente a un espejo grande en una habitación que esté en completa oscuridad y decir nueve veces verónica y entonces verónica aparecerá y te rasguñará escucharás voces y te atormentará incluso días meses y semanas después de que hayas iniciado el juego el juego termina solamente cuando verónica quiera dejarte en paz comparte este video en tus redes sociales y suscríbete si no, cosas malas podrían pasarte 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 no, cosas malas podrían pasarte